Oh luna que brilla en diciembre, se oye con alguien un cañonazo Oh luna que brilla en diciembre, se oye con alguien un cañonazo Y esta barraza que brilla, viene a dar un feliz año Y esta barraza que brilla, viene a dar un feliz año Un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos, un feliz sao ¡Feliz año para ti! ¡Un feliz año para ella! ¡Un feliz año para todos! ¡Feliz año para ti! Es nuestro conjunto ¡Ay tú, ay tú! Todo es mi sencillo ¡Ay tú, ay tú! Es nuestro conjunto ¡Ay tú, ay tú! Todo es mi sencillo ¡Ay tú, ay tú! Todo el que lo escucha, todo el que lo escucha le toma cariño ¡Ay tú, ay tú, ay tú! Todo el que lo escucha, todo el que lo escucha le toma cariño ¡Oh, luna que brilla en diciembre! ¡Se oye el sonar de un cañonazo! ¡Oh, luna que brilla en diciembre! ¡Se oye el sonar de un cañonazo! ¡Esta baranda que viva! ¡Viene a darte un feliz año! ¡Esta baranda querida! ¡Viene a darte un feliz año! ¡Un feliz año para ti! ¡Un feliz año para ellas! ¡Un feliz año para todos! ¡Un feliz año! ¡Un feliz año para ti! ¡Un feliz año para ellas! Un feliz año pa' todos, un feliz año Nosotros cantamos, ¡ay tú, ay tú! En la Navidad, ¡ay tú, ay tú! Nosotros cantamos, ¡ay tú, ay tú! En la Navidad, ¡ay tú, ay tú! Lidos, villancicos, lidos, villancicos de felicidad Lidos, villancicos, lidos, villancicos de felicidad Por una que vive en diciembre, se oye, sona, es un cañonazo Por una que vive en diciembre, se oye, sona, es un cañonazo Esta para la felicidad, viene a dar un feliz año Esta para la felicidad, viene a dar un feliz año Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos, un feliz año Un feliz año pa' todos, un feliz año Saquen las hallacas, ¡ay tú, ay tú! Y el pan de jamón, ¡ay tú, ay tú! Saquen las hallacas, ¡ay tú, ay tú! Y el pan de jamón, ¡ay tú, ay tú! Para que se alegres, para que se alegres, es un cañonazo Por una que vive en diciembre, se oye, sona, es un cañonazo Por una que vive en diciembre, se oye, sona, es un cañonazo Esta para la felicidad, viene a dar un feliz año Esta para la felicidad, viene a dar un feliz año Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos, un feliz año Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos, un feliz año ¡Feliz Navidad! ¡Ay, tú, ay, tú! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ay, tú, ay, tú! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, tú, ay, tú! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ay, tú, ay, tú! De tambor urbano, de tambor urbano, son nuestros deseos. De tambor urbano, de tambor urbano, son nuestros deseos. Oh, luna que brilla en mis tiempes, se ola y sona en tu cañonazo. Oh, luna que brilla en mis tiempes, se ola y sona en tu cañonazo, esta marana que brilla en mis tiempes, viene a dar tu cañonazo. ¡Feliz año para ti! ¡Feliz año para ella! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año! ¡Feliz año para ella! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año!